pero este bienvenido del canal tenemos aquí al lado nuestro anillo de berman así que nada vamos a hablar un poco este porque ustedes saben que el juego preferido lo pongo como uno aunque son dos partes pero trata de lo mismo el de las tofadas y bueno juanillo hasta hace a lo mejor unos cuantos un añito así decirlo pues no lo había jugado y estaba muy pesado con él demasiado pesado para que lo jugara y bueno juanillo jugaba jugó de las tofadas ustedes saben que nosotros por la noche solemos ponernos cascos y tal y iba jugándolo y yo al otro lado tanto la parte 1 como la parte 2 y bueno vamos a hablar del vídeo sobre un poco si de verdad el ser tan pesado valió la pena o para juanillo vale la pena porque si el juego 1 no y un poco las sensaciones que tuvo juan cuando lo jugó no porque él tuvo la suerte de poder jugar los dos seguidos es decir de un día para otro nosotros yo por lo menos me tuve que esperar siete años así que lo digo de joanillo para que se presente y comenzamos un poco con las sensaciones de joanillo que le pareció y nada ya hablamos un poquito de todo pues nada señores lo primero gracias por pasarse por este vídeo bienvenido a este gran canal gracias a javi por invitarme como siempre y yo creo que la persistencia de javi en plan de juega 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 y yo diciendo ya yo pero tanto es el juego tanto es como si si es que tal cual sí 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 yo pues no sé y después claro oía a ahí se había hablando no porque esto no cállate cállate que le vas a hacer spoiler cállate que no sé qué dios pues más ganas me traba el gusanillo yo pues nada pues tendré que jugar y la suerte es a la que yo tuve la que dijo javi no que yo jugué a la parte 1 al dlc de la parte 1 y la parte 2 seguía o sea no tuve que pegar un parón ni nada y cuando me engancho al juego pues me engancho y javi lo sabe un anillo me lo decía porque es decir tú imagina usted imagina esa gente que jugarlo empezó en junio pues nosotros desde diciembre del año anterior por poner un ejemplo y estábamos juanillo juega lo da se hermano pero es que tengo un juego con ganas también tengo que enganchar yo que dame caso que la mano empieza te va a enganchar es que sólo jugó la primera parte cuando juanillo pisa lo de nuevo te va a enganchar más me caso y al final pues surgió efecto de la pesadera y juanillo con el juego con ganas y yo le decía juanillo si yo me pongo un casco contigo hermano mientras lo estás jugando y tú verás que y alucinante yo es que flipado a mí yo estaba todo privado como un niño llego cuando juanillo reaccionaba a ciertas cosas ellos que ves que le está porque era la primera vez realmente sabe y era emocionante de ver sus reacciones la primera que lo voy a dar y yo yo me lo pasé que estupendamente yo como dice había jugado al principio y si usted ha jugado al brazo o a parte 1 saben que al principio es cuando yo él está con la hija y por desgracia matan a la hija pues hasta ahí más o menos había jugado y que pasada el juego y un poquito más adelante pues se ha quedado y me gustaba lo que no lo cogí con ganas no lo había cogido con ganas pero claro de tanto de resistencia ahí venga tal que vas a ver que de ahí para adelante y ya te viene y bueno vas a ir para adelante te vas a sorprender y vamos vamos a salir a casa y la verdad que me sorprendió pero muchísimo tanto en la historia que te atrapa tanto el mundo del The Last of Us la verdad porque es un mundo un mundo apocalíptico se puede decir porque al final bueno gente todos sabemos de lo que trata hay un virus el cordyceps que es un virus que existe en la realidad pero solo afecta a insectos no sepan que existe en la realidad bueno el juego afecta a humanos y crece a raíz del alrededor del cerebro y deja bueno los humanos ya no parecen humanos se le van formando tallos hongos y tal y y bueno pues eso básicamente trata de eso el juego y a raíz de eso las vacunas fallan el principio del juego las vacunas fallan cuando empiezan los primeros créditos y como dando las noticias y tal y el juego después transcurre 20 años después que eso en un mundo que está un poco caído un poco no totalmente caído de destrozado por ese hongo y que al final pues tienen que vivir rollo The Walking Dead no en como en zona siempre tener cuidado con lo que viene con los enemigos también humanos que es un peligro y bueno saben que de eso trata un poco el juego no y que de algo que ya más adelante comentará Juanillo que es la clave de todo y la verdad que en plan de cosas que lo hemos hablado un montón de veces por casco no en plan de de jugabilidad para hacer un juego tan antiguo la primera parte que estamos hablando vale para hacer un juego tan antiguo antiguo entre comillas también tampoco es que sea retro pero que para hacer de esa época la verdad que en auto y 2 vamos pues vamos una estallada para mí tiene un par de señas también creo que en el primero tiene señas de 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 un charter ahora en el segundo arte de agandáster también tiene un montón de sí de datos un montón de guiños una pasada o sea que el primero por ejemplo en la escena ese cuando estás escapando con él y los dos hermanos ustedes han votado se le metes como en un bar pues ese bar ese bar que es como que se ve como un cisne en la parte de arriba de lo que es la barra ese bar sale en un charter 3 el primer el bar que sale al comienzo un cartel 3 el mismo en ese mismo bar hay un periódico en un charter que te pone algo sobre el hongo el córtex es porque hay que decir que un charter y de las tofas por lo visto están en el mismo universo de cuidado cuidado con eso a mí se me parece a los demás pero volviendo a esto de la soja que la verdad que los tíos los de los tíos para mí vamos es que los bordaron la primera parte de los bordos los bordos y aparte que empatiza mucho lo que es con los personajes es como si parece una boquería no pero es como si te metieras ahí como si fueras tú yo él o cuando maneja a heli es como si fueras tú o sea de los personajes una haría tú en la vida real lo que es yo él sabes esta es así tal cual todo lo que hace en el juego pues lo harías tú en la vida real si estuvieras en esa misma situación es que así en la primera parte sí 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 la primera parte estamos hablando del primero pues la segunda parte y hablaremos ya que es mucho más fuerte es bestia muy durísimo y aparte que después también se mete hasta el hermano de joel que ahora mismo tome ok y la verdad que también es que los lo concuerda todo también que dices tú es que te te hacen obligar el juego cuando juegas obligatoriamente te hace coger el cariño del personaje obligado aunque no quieras aunque no quieras si eres de estos de que te engancha igual que cuando juego me gusta engancharme me gusta centrarme en el juego y ya está pues si eres de eso en verdad y te gusta la historia de los juegos y te centra en la historia es que el de las hojas es como una película pero viviéndolo tú es una pasada una pasada es estupendo estupendo y el mensaje que esconde detrás que cuando vayamos a acabar el vídeo lo diré al final es de lo que se trata todo el tema de la historia es un juego que es eso te llega tanto te llega tanto que el primer juego por así decirlo que yo veo que es tan cierto es tan cierto lo que pasa están sin ir más lejos el tema del coronavirus una pandemia que al final en el juego pasó lo mismo y el mundo se fue a la mierda aquí aquí ahora pudo ser pasar lo mismo perfectamente porque el coronavirus al final si se ha cargado mucha gente pero no ha dejado de ser un virus que bueno sí pero que tampoco ha sido un virus potente por así decirlo es decir tú imagínate lo que hubiera pasado con un ébola con un no sé con ese tipo de cosas y se hubiera formado una una buena a pesar de haberse muerto mucha gente por desgracia desde aquí una pena increíble no pero es a lo que voy la la gripe mismo ha matado en un año mucho más personas que el COVID 19 el SARS-CoV-2 que es el virus por eso digo que al final pudo haber pasado y tú lo pones también en referencia y dices coño es que perfectamente perfectamente y al final en el juego lo que te ocurre es eso es como dijo Juan antes también te sientes tan propio del juego te sientes tan metido te sientes como si tú eres el que fuera el que está jugando como si te estuvieras manejando a ti mismo con el mando es una sensación increíble y la cercanía que van transmitiendo los personajes a medida que van descubriendo el juego desde que conocemos a él y hasta la relación con él el final del juego es alucinante es como la relación de amistad cuando tú conoces a alguien que eres un poco tímido que dices tú vale tal y después acaba siendo un colega de puta madre lo mismo con una relación de pareja ya sea entre hombre y mujer dos mujeres o dos hombres o como sea ahora como está la cosa y al final es un poco eso y te vas pues eso enganchando a eso el que pasará el ojalá no le pase esto a este o este a lo otro porque te afecta a ti cuando el juego te afecta y se lo digo porque la parte 2 el juego es tan real es tan real no solo no me refiero a lo gráfico a los detalles es tan real que asusta es tan real que asusta porque ves cosas que es eso en ese mundo de un segundo para otro te meten un tiro en la cabeza y se acabó y lo vemos en la parte 2 lo vemos en la parte 2 y es mucho más real en la parte 2 que en la parte 1 por eso digo que es tan puto real tan puto bestia que asusta el juego tiene cosas tan que podemos hacer nosotros el mero hecho de tirar un ladrillo a un cristal y que se rompa simplemente eso ya que habla un poco del nivel de la parte 2 también hay muchas cosas que hablaremos y después Javi que pases por encima del cristal y se oiga como pisa los cristales es una pasada o sea que el ambiente es una pasada gente tú sabes que en The Last of Us tú puedes coger botellas y tirárselas a los enemigos botellas de cristal como de cerveza como si fuera un botellito pues yo me acuerdo de pegarle un botellazo a uno en la cabeza y de poner modo foto y el tío tiene cristales pegados en la cara es una pasada tía cristales pegados que dices tú no puede ser no puede ser lo que estoy viendo que es una pasada y después bueno para acabar con el 1 pues todos sabemos gente lo que pasa ¿no? conocemos a Eli vemos cuando vamos caminando un poco con Tess y con ya conocemos también a Marlene y Joel que Eli da como positivo en las máquinas a ver si tenía estado infectada y Eli descubre que tiene el brazo tiene una mordida en el brazo y dice no pero que no estoy infectada esto tiene 3 semanas tal y pero que no le pasa nada ¿no? es como que es inmune y bueno es un viaje largo y al final Joel porque Tess muere porque la muerde un infectado que Tess le dice esto tiene 2 horas y está peor que esto que tiene 3 semanas esto es real Joel se lo dice esto es real Joel y al final se van matan a Tess tal y es un largo camino por todos los Estados Unidos para llegar a Salt Lake City a Utah al hospital de los 200 y bueno ahí todos sabemos un largo viaje conocemos a los hermanos la primera escena bestia para mí de los dos huevos que es cuando cuando se quita la vida del hermano mayor cuando está el chico infectado y el negro el grande se mete un tiro en la vida que pasada tío esa parte esa parte es muy evidente porque muerden al hermano pequeño a Sam Sam es el hermano pequeño si si el negrito si 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 pero no me acordaba lo muerden en la pierna y y y bueno descansan por la noche en una casa por la mañana él iba a despertar a Sam y Sam está convertido vemos antes que la noche anterior Sam se levanta el pantalón y tiene una mordida que ya está empezando a crecer por ahí pero no es por lo de punta tío te lo juro es una pasada y en la eso al siguiente día son minutos porque es una cinemática completa gente una cinemática que va Eli va a despertar a Sam y se oye en gritos se abren la puerta tal no sé qué no sé cuánto y ve como Sam está atacando a Eli y Joel va a coger la pistola y el hermano mayor que ahora no me acuerdo el nombre es que igual los nombres soy pésimo Sam era el hermano llico el otro bueno le mete un tiro a Joel como diciendo no cojas la pistola que es mi puto hermano al final le mete un disparo al hermano lo mata y apunta yo al tío dice es tu puta culpa es tu culpa no sé qué esto todo ha pasado llorando el tío bueno lógico y es tu puta culpa y de repente coge ya como que acaba de hablar y ese sí se mete aquí y con la misma se huela la cabeza y acaba ahí la cinemática no vemos cómo se huela la cabeza escuchamos como el pero ya dice y es como qué coño acaba de pasar aquí qué coño acaba de pasar aquí es que no te lo esperas para nada es lo que dijimos antes de un momento para otro de un segundo para otro un tiro en la cabeza Dios pues esto es lo que pasa es decir de un momento para otro no vio morir a su hermano estaba infectado se metió un tiro en la pipa y claro tú cuando ves eso por primera vez dices me cago en la puta te da hasta escalofrío porque dices que no me puedo creer que se haya volado la puta cabeza aquí mismo y se le ve la cara yo a él que sabe que se va a volar la cabeza y yo le dice no, no pum sabes es como es una pasada es una pasada y un consejo que les doy si van a jugar parte 1 y parte 2 que no le coja mucho cariño a los personajes vale aunque al fin te vas a coger cariño sí o sí pero es que mismo con lo de las escenas con lo de las escenas de los hermanos como estaba diciendo Javi es que no te lo esperas vale es que el hermano está infectado pero claro en esta situación que caerían ustedes en plan de dejarlo vivo es que es tu hermano aunque esté infectado es tu hermano es tu sangre vale y te pone en la situación que caerían y lo has matado por eso te digo no pero antes de pasar el tiro tú solo pegarías en plan de en plan de es que es jodido porque al final ¿sabe cuál es el problema? que al final el juego también te mete la burbuja esa de oye aún estando infectado está mi hermano dentro es decir si hay posibilidad de vacuna se le quitará y podrá volver a ser ¿sabes? es la el debate mental ese que tienes tío que a lo mejor si en un futuro hay cura lo he matado si le meto un tiro es decir si a lo mejor no hay cura perfecto lo tenía que ver yo pero ¿y si hay cura? ¿qué? es el debate que tiene el juego también de decir si tú estuvieras ahí ¿qué hace? porque es jodido y después el rollo ese que si lo matas después te quedas con el con el trabe ¿no? para así decirlo en la cabeza la moralidad esa es decir tío acabo de matar a mi hermano y acabo de matar a mi hermano estoy loco claro el muchacho lo que hizo fue que va que va yo no puedo vivir con esto mi hermano pequeño encima ¿sabes? si encima de eso es que era el pequeño él realmente era como el padre porque él lo crió realmente porque así se voló la esa es la primera escena del juego fuertísima esa escena aparte de la primera que como vemos que muere Sara yo llorando ante el cuerpo de su hija esa escena te rompe te rompe y es es nada más empezar lleva 15 minutos de juego y ya estás destrozado y ya estás destrozado porque ya estás ya estás reventado ya estás reventado bueno pues después de eso vamos a la presa de Tommy que es como tú dijiste Juanillo que vemos a Tommy después hay una especie de pelea ahí y tal él y se escapa al caballo porque escuché yo al decirle como que tiene que llevar a Tommy a los Lucianos al final pues bueno tienen la primera conversación que a mí también me llegó muchísimo porque cuando están en la casa Juanillo que cuando Eli se escapa que él llega a la casa y Joel como que llega a la habitación y ella está como leyendo un diario de una niña de antes y se preocupaban por la ropa por cómo le iban a ver y tal y y tienen la primera conversación esa de Eli muy enfadada y le dice Eli a Joel como diciendo Joel tienes que ya como superar lo de tu hija tal le nombra lo de Sara y Joel ya es la primera vez que vi yo a Joel con cara de puto loco pero con Eli con Eli con Eli sí pero de de puto loco sádico de decir Eli estás entrando en terreno muy resbaladizo es decir para con eso porque acabamos mal dicen y yo Eli tiene unos cojones como un burro unos ovarios como sí señor no yo como que todas las personas con las que he estado me han abandonado menos tú menos tú y es cuando yo creo que se inicia un poco la buena relación o un poco la relación padre e hija aunque no sean padre e hija sí la relación paternofiliar ahí y se ve y se ve eso Joel un poco se da cuenta de que coño al final del tiempo que llevamos juntos estoy siendo muy importante para Eli porque al final lo que ella dice ella todo el que se ha encontrado lo ha abandonado menos él menos él y al final ahí ya te das cuenta un poco de oye al final también es bueno siempre también en una relación tener una discusión fuerte de soltar todo de decir oye esto esto y esto y darse cuenta de lo que vale cada persona para cada uno y al final pues eso te enseña también muchas cosas sobre la otra persona al saberla llevar al saberla tal saber lo que siente y el saber cómo piensa y su reacción claro y al final pues después de eso Tommy le dice cuando están en la parte de arriba que es donde acaba el juego en los caballos con Tommy se ve Jackson la ciudad de Jackson que es donde estamos en la parte 2 pues yo apunto todo tiramos para la universidad la parte de la universidad es una de las misiones guapas pero ahí no es cuando después ves a lo de la cebra si no me equivoco la cebra eso la girafa eso va al final la girafa ahí vamos a la universidad que es cuando Joel cae encima de la barra de hierro que dice y queda Joel herido si vale vale que los monos que escuchan la grabación del doctor que lo mordió un mono y que murió que está en Salt Lake City y bueno escucha la grabación esa ven a unos cuantos llegan acá que fue cuando Joel se enforcejea con un tío y cae encima de la eso y consiguen pues salvarse y tal y Joel al borde de la muerte y es cuando ya manejamos a él y la nieve que también chiquita vamos chiquita chiquita escena también con él y cuando lo manejas por la nieve que se ve hasta el rastro de la nieve se ve una pasada es que el juego en plan de lo que es la zona característica y la zona los aspectos del paisaje es que es precioso es precioso el juego yo lo que me fijo mucho en el juego es eso es el fondo más bien tienes que empatizar con el personaje porque si no es que no te engancha pero los detallitos son los que llaman cuando pasas por la hierba que se abre la hierba cuando es que es todo todo es que es un juego qué impacto ese Juanillo de que sea un mundo que está destrozado por un virus y que nos parezca bonito qué cosa esa ok es eso es que es eso que el juego lo que pasa con el juego es que en un momento estás en una zona preciosa con que si hierba que si la nieve como estamos comentando y después a los 5 minutos ya te está dando hostia y estás en un sitio vamos super corroído super ¿sabes? es una pasada una pasada es que una cosa es decirlo y otra cosa es jugar porque si hay a lo mejor a la gente que no le enganche habrá veces que se le hace un poco pesado a la gente que no se enganche pero yo yo que a ustedes le daría la oportunidad esa aunque se les haga un poquito cuesta arriba el juego sigan porque es que lo van a disfrutar es que no sé yo yo la verdad gracias a Javi y a Isa pero más a Javi porque Javi que estaba encima de mí yo que soy yo que soy el fan number one aquí Javi y Pala estuvo ahí y la verdad que es que vamos me lo pasé y en cada escena Javi estuvo conmigo un par de escenas guay y le decía yo pero mira lo que va a pasar yo pero que es imposible y si no al siguiente día le enviaban un whatsapp Javi mira lo que pasó no sé es que yo como va a pasar sí es que era increíble bueno después de Eli que pide medicamentos por el venado para la otra gente se los pone Joel Eli pues va un poco tal cazan a Eli cazan a Eli la meten a una verja Eli como que muerde a David que es el malo de esa parte el hijo puta que es el carnívoro el que se comía a las personas de la nieve el malo sí sí seguro bro seguro que sí pero ahora mismo es que no caigo yo estoy estoy en la escena de la nieve pero no estoy poniéndole cara al cabrón pero sí bueno eso que los que le dan los medicamentos a Eli que es la que tienes que perseguir en la parte final en el restaurante el tío ¿te acuerdas? sí 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 vale vale como que va a a la Eli que esa parte te quito para allá me estoy sudando pues bueno después de todo eso volvemos a manejar Joel ya vemos al Joel asesino que te cagas que cuando coge a aquellos dos dice ¿dónde está la niña? ¿dónde está la niña? uno amarrado apoyado en la tal y otro en una silla al primero coge le rompe una rodilla le mete el cuchillo y le rompe una puta rodilla ¿dónde está la niña? y el truco que tenían Joel y Tommy es uno le tapaban la boca y le tenía que decir márcame dónde está la niña y a uno le tapaba la boca y si en el mapa lo que uno decía que es donde marcaba decía dónde estaba la niña y el otro le decía está aquí si concordaban pues los mataban es decir porque estás diciendo la verdad porque los dos dijeron lo mismo porque uno lo está escribiendo y el otro lo está diciendo y al final el de puta madre el primero lo escribe el otro no sabe por lo tanto el otro lo va a decir y si no concuerdan pues lo sigue lo sigue manejando torturando torturando hasta que se lo diga al final eso vi al Joel más asesino ahí la primera vez que lo vi ya con los ojos en sangre ¿sabes? de decir me están tocando a él y no me toqué es ahí la cuestión es que le están tocando a entre comillas la hija su hija a su hija que se fue al principio del juego y que la tiene ahora aunque no sea la de él por eso después de la conversación que dijo Javi antes de que él lo pellizan donde más le duele a Joel pero como que le da un golpe de realidad y le dice es que tú eres el único que has estado ahí para mí para mí eres el único después de eso es como que vamos como que Joel le hace ves también vemos la escena si no me equivoco es la parte 1 y si me equivoco seguro que me equivocan que está que entran como si fuera una nave espacial que van a lo de si esa es la parte 2 la parte 2 en el museo que también es muy emotiva es muy emotiva uno de los flatbacks si si ok es que en la parte 2 hay montones de flatbacks claro porque pasa una cosa que ahora le diremos bueno ya se lo puede imaginar bueno pues después de todo esto ocurre cuando estamos en la autopista que vamos caminando y llegamos a la zona aquella donde está el tema de las jirafas y tal que preciosidad antes de llegar a eso Eli le da una foto a Joel que es la foto de Joel con su hija a su hija con la camiseta de fútbol el trofeo y el balón y que Joel la guarda como diciendo si es hora de dejar el pasado atrás es como que Joel ya lo tiene como bebé se acabó pero tal y ocurre eso no ocurre eso y lo del tema de lo que tú te estabas comentando antes Juanillo el tema de las jirafas paisajes paisajes tan 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 bonito es precioso porque porque hay hay un punto de vista que subes a un edificio creo que es o estás en un edificio algo de eso y como una azotea y ves todo o sea y claro no te imaginas que en un sitio tan apocalíptico entre comillas siempre digo apocalíptico entre comillas vale y aparezca algo tan hermoso como una jirafa así que dices tú no eran una sino que eran como cuatro y eran caminando por un verde así por un paisaje pero no es un prado no es un prado es como es lo que dice Javier es un paisaje con con algunos hierbajos y eso pero lo hacen tan bonito tan artísticamente bonito esa escena esa escena es preciosa mira la podemos ver aquí la tengo aquí la ven ahí ¿no? ahí 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 la ven ¿no? esta es la escena preciosa esa es la escena y bueno y después de esto pues llega la parte final del juego que es cuando bueno ocurre aquello que están caminando ya para subir para el hospital que ya están es la última parte ya del juego y que empieza a ahogar él y tal yo lo intento salvar y tal y tal y salvas a él y porque está ahogada y llegas como a la parte del otro lado del túnel saliendo del agua y vemos como hay unos cuantos luciernas ahí y está tú intentando reanimar a él y te dicen que pares que pares que pares y te metes un culatazo por la culata de alarma y te quedas conciente y a la siguiente escena la cinemática te despiertas en el hospital y aparece de nuevo Marlene la líder de los luciernas diciendo que un poco dándote las gracias por lo que ha hecho ¿no? sí que la la calma antes de la guerra sí, sí es porque después vamos para pasarte si si es la primera vez que juegas la verdad que te cuesta te cuesta bastante la verdad porque ya los enemigos sí estás acostumbrado a toparte con un par de ellos un par de enemigos de estos es que no me sé el nombre Javi se lo te dice mejor los típicos los típicos los NPC estos que los típicos estos que llevan ropa nomás ya en el final te enfrentas con militares tienen escudos antibalas cascos y te cuesta acabar con ellos y la munición escasea en el juego tienes que guardar la munición porque si no te jodiste no te lo pasas en la vida no te lo pasas en la vida y después cuando terminas de luchar con todos ellos cuando entras en la sala de operaciones son un huevo tío te cargas a montón de militares gente en un piso 10 minutos por lo menos hay que decir que cuando Marlene nos deja como diciendo van a operar a Eli ya sabemos que Eli va a morir porque el hongo crece a raíz del cerebro y la cura tiene que estar en el cerebro por lo tanto van a abrirle la cabeza a Eli y va a morir básicamente y él dice ¿cómo? se me cago la puta pues Marlene se va se ve a Marlene apenada hay que decirlo porque en la parte 2 se explica todo de por qué Marlene estaba así que al final no era tan mala como nosotros pensábamos yo creo que la parte 2 es que es para agüita es que no me joda es que agüita pelado y Joel tiene un guardia por detrás y coge al guardia cuando se despiste un poco le mete tal y lo apunta con el arma y le empieza a disparar lo que es la parte de abajo aquí de la barriga ¿dónde está la niña? ¿dónde está la sala de quirófano? le mete un disparo ¿dónde está el ataque? no tengo tanto tiempo creo que le dice piso 4 tal al fondo y se lo carga le mete un tiro en la cabeza y es cuando te empieza a venir al principio y te lo guardas te carga hasta el primer piso llegas hasta el final te cargas a unos cuantos más y subes para la parte esa que es donde dice un anillo que está el esquirófano que es una pasada lo que pasa en el esquirófano te lo derretí hermano en el esquirófano entra y entra en el esquirófano Joel y ve a él en la camilla y la van a pinchar creo que la van a pinchar todavía o la habían pinchado ya está en este cielo ya está dormido ok está mediada que tiene él las mascarillas y claro Joel se ciega se ciega y mata al que la va a operar a todos yo por lo menos me carga todo yo me carga todos los doctores que ves ahí yo a todos yo por lo menos me sigue ahí yo venga tomar por el culo es que en verdad si te metes en el papete de ciegas es más los que me se llama los que me jodeo los que me y se veía como cuando estaban organizando muy loco y después cuando escapas de la sala esa que te meten en el ascensor que te están disparando ahí a lo loco y en la parte de abajo te encuentras a una persona en el garaje ¿a quién te encuentras en el garaje? estoy en plato ahora mismo a Marlene a la negra otra vez te la encuentras claro en ella imagínate es que te encuentras a Marlene que te dice no te la puedes llevar que es la cura tal y Joel que la tiene cogida así en brazos es como que de repente se escucha un disparo y es cuando Joel dispara a Marlene Joel mete a Ellie que estaba anestesiada en el coche vuelve a poner Marlene y le dice déjame vivir por favor que no volveré dice no porque irías a por mil y le vuelan a la cabeza vale 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 y después aparecen en el coche que se ve como él y se está despertando y ahí llega la parte clave un poco también de la parte 2 que es cuando él le dice ¿qué ha pasado? tal ¿qué hago aquí? yo le dice como que nos vamos a casa y dice ¿qué ha pasado? eso le dice algo como hay muchos niños infectados inmunes como tú y no se ha logrado conseguir una cura por lo tanto nos vamos a casa es algo así le dice y Ellie como que se vira se queda un poco así pensando el tema pero dice se vuelve a dormir se ve como el coche pasa y llegan a la parte final que es cuando ya están en Jackson casi en Jackson que tienen que saltar la valla pasar la valla de espinos aquella que es como llegan por el bosque ahí en la parte final y Joel sube y te ayuda a subir que es la conversación final de The Last of Us del primero y es como que Ellie le explica lo del DLC a Joel yo tenía una amiga se llamaba Riley cuando estábamos en Boston y nos mordieron a las dos y ella nos dijo podemos volvernos locas o esperar un poco a ver lo que pasa ella se fue y por lo tanto yo siempre he tenido esta duda y Ellie le hace una pregunta a Joel como diciendo Joel hay un guiño aquí un montón de bonito porque Joel cuando Ellie le hace la pregunta se toca el reloj y el reloj es el que le había regalado su hija Sara en el comienzo del juego porque precisamente precisamente el día que ocurren los hechos es cumpleaños de Joel por lo tanto se toca un poco el reloj como diciendo como recordando a su hija inconscientemente y Ellie le hace la pregunta de Joel por favor júrame que lo que ha dicho de los luciérnagas es verdad lo de la cura lo del tal tal y Joel le dice lo juro y el juego acaba con una frase de Ellie diciendo vale pero un vale como que no me creo lo que me estás diciendo dudoso vale vamos a dejarlo ahí acaba empieza los créditos y dice tú me cago en mi puta vida que putísima maravilla es un juegazo es un juegazo la parte uno es que Dios que juego es mucho es mucho pero en la parte historia es demasiado es demasiado la parte es mucho es un juego que en 8 o 10 horas te pasa pero claro en 8 o 10 horas te pasa pero que la cantidad de cosas que hemos dicho y queda la parte 2 la parte 2 te pega 18 o 19 horas para pasarte yo me pegué 18 horas 52 minutos la primera vez 18 horas 52 minutos cuidado que no te creas tú que te lo pasa te pegas pues eso gente va enlazado a la parte 2 obviamente por eso se llama parte 2 y no 2 porque si fuera 2 se trataría de otra historia esa parte 2 trata de lo mismo continuado como si fuera un juego solo ¿no? pues bueno la parte 2 comienza Juanillo como tú sabrás que vemos un símbolo de una bolilla en una guitarra que Joel está limpiando teniendo una conversación con su hermano Tommy en un garaje de una casa allí están ahí y están teniendo la conversación esa última del juego que Joel le dice a Tommy que mintió a Eli sobre el tema de la vacuna básicamente y bueno que hablar de la diferencia gráfica con la parte 1 son 9 años también son años 7 años y claro ya era el final casi de la generación de Play 4 ya sacaron lo máximo sacaron lo máximo lo máximo que puede dar Play 4 lo sacaron Auti 2 con De Last of Us en todos esos aspectos gráficos sonidos bueno ganó todos los premios de Goti menos uno así que ustedes se pueden imaginar bueno pues empieza eso y ya cogemos el caballo y ya vemos un poco todo lo bonito que es llegamos a Jackson tal 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 y bueno y ahí empiezan ya a transcurrir es una de las veces que manejamos a Joel y bueno y a partir de ahí empezamos a manejar a nuestra querida Eli si es como dijo Javier si ya el primero con los gráficos nos sorprendió y con la con los artísticos como estaba diciendo antes yo pues el segundo es que te enamoras el segundo tiene muchos paisajes muchos 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 mucha vegetación por así decir pero muy bien hecha o sea cada detalle y lo que es también Jackson el sitio también vamos una pasada cada detalle cada de las puertas de las ventanas de lo que es que es que es una pasada el juego es como dice Javi al salir casi en lo último cuando se va a acabar entre comillas la play 4 y al salir a play 5 como que dio ya lo que más lo que más pudo dar mejor no lo pudieron hacer y bueno la historia de esto trata gente manejamos a Eli como dijo Juanillo vamos por Jackson un poco al principio vemos un guiño al 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 compositor de toda la banda sonora de The Last of Us que vemos a Gustavo Santaolalla que es uno de los que está en la silla esa que tiene el perrito al lado como que está tocando su instrumento ese Gustavo Santaolalla pues van porque por lo visto la noche anterior hay una pelea que conocemos al primer personaje que no conocemos del primero que es Jesse que es el chino el apu o sea el de los ojos allinados Jesse y vamos a la taberna como ahí de la ciudad porque es una ciudad como si no hubiera pasado nada Jackson si es como un mundo aparte una pues es como una burbuja ahí dentro del mundo ese llegan a la taberna porque había visto una pelea vemos a María que es la mujer de Joel que la vemos en el primer de Tommy perdón que la vemos en el primero en la presa la rubia y como diciendo Eli habla con este tal que no se que no se cuanto tal y ya vemos a Dina la otra gran protagonista del juego Dina Dina es la pareja de Eli y como el dueño la también le da un sándwich de carne creo que era para un poco hacer las pases y ella se va con Dina de Guardia vale se va con Dina de Guardia van al sitio donde tal ven un poco los horarios que tal firman y todo el tema ya vemos un poco ya el tema de la nieve ya vemos un animal un poco más adelante todo mordido por los infectados que vemos toda la sangre derramar en el piso vemos como la nieve se va derritiendo cuando pasa la sangre por encima que eso me parece un detalle enfermo de enfermizo de decir ¿cómo coño? y es tan real pero lo que estoy diciendo tan real que asusta ¿sabes? es que es eso es que es real claro vemos a los primeros enemigos tal 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 y llegamos a una zona que es como una especie de ahí de una biblioteca que tiene en la parte de atrás vemos la primera Play 3 la primera que salió la gorda que recordemos que está bien el juego hasta eso porque en 2013 que es cuando ocurre la pandemia todavía no había salido la Play 4 por lo tanto solo había PlayStation 3 por lo tanto es un detalle a mirar y vemos que al lado de esa Play 3 está en Uncharted 2 el reino de los ladrones cuidado la carátula pues bueno llegamos al también ya conocemos a otra de las protagonistas del juego a la otra protagonista del juego realmente que se despierta de su sueño y que no es otra que es Evi Eivi Avi como quieran llamarla que al principio con el coraje pero después después me parece un súper personaje del juego me parece el personaje del juego realmente es que después claro es que bueno seguí hablando Avi porque bueno después ya manejamos a Avi conocemos a Owen bien vemos que son como un grupo enorme de gente conocemos también a Owen y van buscando Jackson están buscando a Jackson la ciudad de Jackson y Owen dice Avi vente conmigo tal se equipan porque hacía un frío que te pelas era de madrugada y la lleva a un borde donde se ve Jackson dice esto hay que hacerlo Owen esto hay que hacerlo no sé qué no sé cuánto tenemos que ir a por tal no sé qué no sé cuánto Owen se acaba yendo y se queda Abby sola y va Abby intentando llegar a allí volvemos con él y con Dina que es cuando ya llegamos a la parte de abajo de ese sitio que es como que uno de los que estaba con ellos tenía como un eso ahí de marihuana ¿de acuerdo? una plantación de marihuana películas porno vemos un colgante de luciérnaga colgado ahí en uno de los corchos me vino el pego y básicamente se lían Dina y él hacen lo que quieran hacer el acto sexual lo que quieran hacer lo que se hayan hecho y dolen sus yo-yo a las dos se hallan un petillo primero cigarro cigarro de la risa por eso es trance de las dos ahí y se empieza pero la gente dirán que tal pero hasta cuando se están besando hasta cuando se están besando se besan como si tuvieras una película en la vida real el tema de los el tema como se mueven los labios una goza de loco después de eso aparece Abby que está escapando de un montón de infectados porque la están persiguiendo Abby también te digo que con un puño a un infectado el primero que coge lo manda a Disneyland pero es que vemos es que vemos Abby y Abby está Abby es así una mujer que es una bestia es decir es una bestia bestia básicamente una tía y yo una bestia de pesa musculado un tríceps que flipa animal la pasada pues bueno va a escapar no tal y casualidad que ya cuando está casi entre la vida y la muerte porque los infectados van a por ella contra la valla que ya está escapando un poco de la valla así cuando le tiras la valla encima ¿te acordarás Juanillo? si 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 en esa escena te quedas tú como muy agobiado y resulta que la van a morder y la hace alguien que ella no ve dispara al infectado y cuando enfoca la cámara resulta que son Joel y Tommy que son Joel y Tommy nada ella los persigue como diciendo tal que salvan la vida Abby realmente y luyen contra un montón de infectados se mira vamos a una casa una cabaña bueno una cabaña un cazoblón era un cazoblón que te cae bueno una cabaña una cabaña tiene una cabaña deluxe y mira que tal que que están todos mis amigos allá y podemos estar a salvo de todo porque era una horda de infectados rapidísimo estar pues casualidad se presentan se presentan Tommy fue un muy incauto ahí es decir yo soy Tommy cuando se presentan ante ellos este es mi hermano Joel ahí se mira todo el grupo porque precisamente estaban buscando a Joel claro es algo que yo no me esperaba mi Juanillo ni nadie y de repente vemos que Abby tiene una escopeta y le mete un tiro en la rodilla a Joel y lo deja tieso en el piso de decir tieso y lo apoyan contra uno de los cristales allí de esa sala que voy a tener un mal malísimo recuerdo de esa sala que están ahí en esa casa volvemos otra vez después del polvo de Dina y Eli que aparece Jessy la ve allí las pilla básicamente Eli le explica lo del tatuaje y lo de la quemadura que realmente se lo hizo porque lo mordió un infectado y Dina no se lo cree dice mira que Joel y Tommy estaban de guardia y no han vuelto tal no sé dónde están tenemos que ir a buscarlos tal tal volvemos a manejar a Eli llegamos a la casa y vemos que en el sótano hay unos gritos que te caen abrimos la puerta nos coge alguien por detrás nos tira al piso y vemos como Joel está tumbado en el piso mirando para Eli y Abby con un palo de gol y lo demás pues eso ya sabes lo que pasa empieza a pegar palos en la cabeza Eli mirando Eli diciendo Eli ya destrozado diciendo para para como ya agonizando y llega el último golpe el golpe de gracia que es como yo lo llamo que es cuando Abby mata Joel lo termina de destrozar le destroza le destroza la cabeza que es lo último que ve Eli ya con una cara de terror increíble los ojos hinchados de las lágrimas y acaba Eli consciente llega Andina Domi y tal y bueno Joel está muerto y es que es como que se despierta pero sigue un poco aturdida y la siguiente escena de eso es Eli la tumba de Joel que ahí te quedas yo le pedía que se le jugó y dejé de jugar ahí luego yo lo pude jugar un jueves a las 11 de la noche y eso a las 2 horas hora y media 2 horas y yo dejé de jugar porque yo no digo no me estaba roto si destrozado al borde te lo juro de las lágrimas de si yo aparte por el personaje de lo fuerte que fue de yo de Dios no era como cada golpe que sonaba así es como Dios Dios era muy fuerte muy fuerte todo muy fuerte aparte que venimos de una primera parte venimos de una primera parte que le cogen mucho cariño a Joel y a Eli es que es eso es lo que estábamos hablando antes que es lo que yo dije no en plan coña no le cojan cariño a los personajes es en plan coña pero es inevitable cogerle cariño inevitable porque te metes en la historia vale y cuando ya le tiene bueno en mi parte vale fue porque yo lo jugué como bien dice Javi de un día para otro vale fue como una historia seguía vale la primera y la segunda parte y claro lo tenía todo a flor de piel como se suele decir y claro ver que le cogí tanto cariño a Joel en la primera parte por por esto por las historias que le hemos contado de que se empatiza tanto con él y de que da la vida por ella se preocupa vamos como si fuera la hija igual un padre un hijo que cuando ves eso es como en serio se acaba de empezar el juego y ya me dejas sin Joel no, no, no esto está mal esto aquí pasa algo sabes es como muy muy loco muy loco sí, sí es muy fuerte muy fuerte y es que esa escena después de eso que vemos a él y la tumba y Joel él y está como todavía que no se lo cree está destrozada está pero destrozadísima destrozadísima y yo no jugando igual yo me quedé hecho polvo yo me quedé hecho polvo yo me acosté y era eso lo típico que empiezas vueltas y vueltas llevaba siete años esperando eso ese juego y de repente a las dos horas pum es como yo pero claro todo tiene una explicación que ahí ya vamos va Joel perdón Joel no ya Joel va a descanso va Eli y Dina a la casa de Joel vemos un montón de cosas de Joel la pistola la chaqueta que Eli se acerca y lo huele huele la chaqueta vemos el reloj que Eli se lo lleva consigo vemos la taza de Joel vemos como Joel hacía como maquetas con la madera y entonces cosas vemos fotos la foto de Joel y la hija vemos fotos de Joel comiendo con todos ahí en Jackson con Tommy con María con Dina con Jesse con Eli y tal y bueno y le dice le dice a María tiene una conversación que va a ir a Seattle a por esa a por esa gente a por los lobos que se llaman los lobos Wolf en Seattle y por eso lo que busca él lo que busca él perdón lo que busca él es venganza es pura y dura venganza porque es que es normal acaban de matar al padre delante de ella vale es que como bien dice Javi es que la escena una cosa es decirlo y otra cosa es verlo si tienen la oportunidad es fortísima es fortísima la escena es muy fuerte yo creo que deberían de o bien jugar o bien la escena para que se metan para que van un poco y entiendan lo que estamos diciendo es muy fuerte es muy fuerte por eso mismo porque la primera vez Juaní la primera vez que lo juega es la impresión esa de tío que coño te impacta tanto te impacta tanto como si lo estuvieras viendo ahí mismo que te queda jodido te queda jodidísimo te rompe básicamente te rompe te rompe porque es así es así pues bueno y más si viene si te has pasado el 1 que seguro que habrá gente que dirá la parte 2 voy a jugar el 1 da igual no importa no señores clave el 1 y el DLC si importa como estamos diciendo la parte 1 y el DLC importa pero muchísimo y aunque sea un mítico de nada si se importa importa para entender mucho la historia porque básicamente Abby mata a Joel por algo que pasa en la parte 1 por eso por eso te digo es que tienes que jugar la parte 1 para entender la parte 2 obligado obligado o sea que no sé la gente que está viviendo esto ya ha jugado solo la parte 2 o que diga ah voy a jugar la parte 2 no pásense la parte 1 para entender la parte 2 porque es que no vas a entender nada entonces millones de cosas se te van a quedar atrás creemos bueno Tommy va a Seattle ya antes que ella ellas se van a Seattle también y empieza un largo camino en busca de de los lobos a no hacerlo tampoco contar todo porque este juego es mucho más largo para ir un poco más por encima vemos como nos nos raptan también escapamos de de un sitio cuando nos tienen detenidos allí que le grabamos a que aquí cuando estamos amarrados escapamos un pisco y vamos por todo Seattle que Seattle está destrozado todo destruido un montón de hierba por todos lados puentes abajo y bueno una ciudad entera para para ti para digna con el caballo una ciudad entera para dos personas una cosa de loco tenemos que ir a por gasolina para abrir una puerta tal 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 llevamos a un hotel donde hay un montón de infectados que presuntamente Tommy se vemos como Tommy se cargó unos cuantos y bueno y un poquito más adelante antes de llegar a la escena esa que llegamos a lo de la cadena de televisión cuando vemos lo de las fotos de todos y tal vemos como Dina vomita y ahí ya te empiezas un poco a decir me extraña tanto porque Dina dice no vomité por el caballo que estaba aquí muerto tal no llevas constantemente viendo eso durante toda tu vida y oliendo y no creo que te arrojes por eso ya yo ya yo me quedé mosqueado digo no es verdad coño se sintió mal allí pues bueno pasa eso nos van vemos una de las partes esas de la cadena de televisión como hay gente colgada con los intestinos fuera eso es muy bestia eso es muy fuerte eso es muy fuerte y bueno acabamos un poco escapando de todo eso y llegamos como a una estación de metro a un metro escapando de todo eso y nos ponemos las máscaras y vemos como a Eli se le rompe la máscara a Eli se le rompe la máscara y Dina se va a quitar su máscara por ponerse la Dina que no te la quites que Eli que era verdad lo que te estaba diciendo aquí y ahí es cuando Dina aprende y sabe sabe por primera vez que Eli es inmune a eso porque el virus se transmite mediante las esporas las partículas que ese hongo pues manda al aire y tú si las respiras pues te convierte pues ahí empieza un poco todo llegan al teatro el teatro me parece alucinante es como lo abres y está todo para ti es como todo muy en silencio escuchas la maqueta la moqueta escuchas la madera cuando vas caminando investigas todo un poco el teatro y ves que es seguro y tal dejas a Dina durmiendo y bueno tú puedes incluso hasta tocar la guitarra porque ves una guitarra ahí ¿no? y llega cuando puedes tocar la guitarra y llega el tema de los flag y todo este tipo de dos sillas ¿no? Sí el teatro la verdad tiene una parte muy importante aunque al principio parezca que es solo un refugio para para protegerte ¿no? de los infectados y para estar en tu zona de confort pero tiene una parte muy importante porque ahí es donde se acaba una parte y empieza otra exacto y la segunda la segunda parte del juego como yo la llamo es que son es que son tantas 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 cosas ya el juego va vamos jugando gente como con Ali con Avi con Eli ¿no? jugamos como una gran parte del juego con Eli que son si es del día 1 si es del día 2 y 3 y con Avi lo mismo es decir son los mismos días pero una vez jugando con Avi y una vez jugando con Eli lo vemos bajo del punto de vista de Eli que estamos acostumbrados a verlo bajo el punto de vista de Eli y después un poco más tarde nos toca verlo bajo el punto de vista de Avi lo que sufrió Avi la historia de Avi ¿vale? porque no es ahora todo lo que reluce tampoco te sigo escuchando voy a buscar una cosa aquí que no es ahora todo lo que reluce tampoco porque te pones en una tesitura que al principio cuando la manejas por lo menos a mí me resultó como yo cante en plan de ¿ahora para que la voy a manejar? vamos a ver si le tengo coraje vamos a ver para que la voy a manejar yo solo decía a Avi al principio al principio le tienes un asco que te caga yo le decía a Avi claro que ha sido un asco de cojones pero mira te lo juro que como ya le dije antes estaba hablando por caco con Avi le decía pero es que yo no sé para qué vas a usar a Avi para qué vamos a ver si no la quiero no la quiero usar pero después como que pasan ciertas cosas y vas comprendiendo a ver te pones en el lugar también de de Avi es que pasa muchas cosas lo que es que no quiero tampoco explayarme tanto aquí para que el libro para que el vídeo no se haga eterno no pero al igual hermano no te preocupes pero que cuando lo que estaba comentando antes también de los flashbacks Javi vale ves Avi también tiene un par de flashbacks que la ves con el padre si no me equivoco ¿no Javi? si claro hermano es decir pero claro es eso primero jugamos los tres días con Eli y después jugamos los tres días con Avi y claro claro pero si es un poco Eli va por los tres días ahí y tal haciendo todo tipo de cosas hasta que llega a la parte del teatro donde Avi ataca a Tommy Avi se carga a Yesi que le mete un tiro en la cabeza y bueno al final pues se forma una ahí de mucho cuidado y después de esa escena con Eli que es el tercer día de Eli empezamos el día uno con Avi y después del día uno con Avi vamos conociendo los lobos y llega el primer flashback que es el que hice con ellos que es la clave del por qué Avi ya sabemos aunque un poco ya te lo vas oliendo del por qué Avi se cargó a Joel y te dejo hermano te deseo el honor de que cuentes eso el primer flashback si no me equivoco Javi porque es que yo te lo juro tengo la memoria de Dory que si no me equivoco es cuando se ve con el padre que se ve que se ve como Avi está caminando por un como un campamento ahí que se tiene que meter como en unos baños para poder saltar al otro lado y es cuando sí lo del padre es ese hermano que apareció Owen también sí creo que sí es que la verdad no me acuerdo muy bien pero vemos lo que recuerda si más bueno por encima es que vemos a a a con el padre que la verdad que yo no sabía digo hasta que no pasa una cosa no sabe quién es el padre de Avi sabes que Avi está muy pega al padre porque son padres e hijas y Avi es la típica de que le gustaba casar también creo que es la típica que le gustaba casar que era muy padrera muy de estar siempre con su padre y eso y después de el es el único que tiene en verdad porque no sabes no tiene madre y nada de eso y el padre es el único que 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 tiene el apoyo por así decirlo y después del flabba ese vemos lo del lo del el hospital no no todavía no como el padre se va a ver ahí vemos ya gente que no me acuerdo porque no después de de todo eso que salvan a la cevera que se había quedado estancada en una alambrada ¿de acuerdo? es verdad sí, sí, sí después de eso llegan una parte tal que se ve el hospital de fondo y dicen ha llegado la niña ha llegado la niña que es inmune tal esa niña es Eli es decir es decir ese porque va ¿por qué va a matar a Joel? porque Joel acabó con su padre en la sala de operaciones es el que iba a operar a Eli es el que iba a operar a Eli es más después de esa cena vemos cómo vemos cómo y ahí va corriendo a ese a esa sala de operaciones que justo después de Joel haber seguido y vemos cómo están todos muertos incluido su padre vemos que están Owen y otra persona adentro y Owen como que le dice a Eli no, vete y tal y a Eli diciendo papá, papá su padre muerto por lo tanto ya tenemos la explicación ya saben el motivo ya de por qué Abby fue detrás fue detrás de Joel y no solo pensó dos veces porque la verdad que durante todo ese tiempo porque Abby cuando vio eso era una niña ¿no? y cuando transcurrió todo eso solo pensaba en venganza en venganza o sea en venganza en venganza de la muerte del padre y se ve Juanillo como no la transformación de Abby tanto en la cara como físicamente vemos Abby que ya está es fuertilla pero todavía pero ya años después que el juego transcurre cinco años después en el juego en la vida real más siete por desgracia y ya vemos el cambio físico de Abby como el de Eli la vemos al principio un poquito que era más de niña ya vemos como bueno transcurren los días bueno tal tal ocurre un montón de cosas conocemos a dos amigos a Yara y a Lef que son los chinos los serafinos que están rapados chiquillos que están rapados que el chiquillo es transgénero Lef es transgénero que yo no lo sabía pero sí es transgénero por cosas que dice y tal al final investigué y es transgénero el Epo y Yara que es la hermana que es la que le parte en el brazo que tiene que ir a via por los medicamentos volverla a llevar allá que es cuando fue ya con Owen lo sabemos que vamos a estar borracho porque se quiere y hay ya un un quiere salami ¿sí? en el barco ¿no? en el barco ¿sí? es ya un un polvete 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 y ¿por qué no hace gracia? bueno y vemos hay que decir gente que los los infectados de la tofada hay corredores que son los infectados de hace poco tiempo los los chasqueadores que son los que ya llevan un eso más avanzado que no ven pero se manejan un poco por las ondas de sonido por los sonidos que son los chasqueadores los que hacen eso es así que tiene la cabeza que parece una concha los hinchados que lo vemos en la universidad en la parte 1 los hinchados aquellos que son así un montón de grandes y después están los acechadores que son los de la parte 2 que son como chiquititos que van como gateando siempre y después tenemos a los tambaleantes que los tambaleantes son los que los nuevos enemigos de la parte 2 eran mucho más bestias que los hinchados y te tiraban ácido no eran como los otros que te tiraban en la espora en este te tiraban ácido y te quemaban pero cuando vamos con nadie que estamos en el hospital a que parece el paciente cero del Cordyceps en Seattle el paciente cero el primer infectado por Cordyceps es decir hace 20 años en el juego y vemos un billo que en mi puta vida me había ido acojonado tanto en un videojuego ni en Resident Evil cuando te cuando te sigue Mr. X que te acojona cosas de él porque lo estás escuchando y mírate el billo ese que tiene era el paciente cero y tenía como varios varias infecciones en si era un billo enorme que yo cuando lo vi claro me asombré me acojoné y tienes que tienes que cargarte es lo peor y encima el sitio el sitio que te lo cargas no es enorme no es una planada en la parte de abajo del hospital como en una uvia y toloca no hay mucha electricidad tienes que incluso hasta dejar trancar las puertas es un tema muy young y es el enemigo por antonomasia el infectado por antonomasia el paciente cero 20 años de infección y la verdad que a mí me flipo las cosas como son es una cosa muy loca y cada vez que le ibas disparando como que infectado se le iban desplegando del cuerpo era como cada vez que tal como que se iban como que tenían 4 o 5 infectados metidos en el cuerpo el billo ese y era como muy 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 heavy bueno pues después de eso que ya es la parte final llegamos a la parte del teatro pero lo vemos esta vez desde la perspectiva de Abby es decir la primera vez lo vimos desde la perspectiva de Eli y esta vez lo vemos desde la perspectiva de Abby y pasa obviamente es también lo mismo a Abby le pega un disparo a a Jesse intenta disparar a Eli pero Eli se esconde esta parte vemos como le mete un balazo a Tommy que yo pensé que se lo había cargado yo pensé que se lo había cargado porque lo dispara en la cabeza pero vemos más adelante que al final lo que lo había disparado es en el ojo aquí pero vamos escapó loco escapó volvió a nacer Tommy pues bueno gente un poco un poco siguiendo eso pues lo vemos desde la perspectiva de Abby es lo bueno de que tiene el juego que te explica el porqué de todo la razón por la que Abby hizo todo y la razón por la que Eli también quiere ir a por Abby bueno transcurre un poco todo eso vemos ese combate y el juego pues empieza otra vez unos años después que están Dina por hacerlo ya y acabar hermano que llevamos un tiempito ya que tendremos que hacer cosas vemos como Eli y Dina unos años después ya con el niño de Dina que se llama JJ en honor a Joel y Jesse le pusieron al niño JJ otra J la vemos la vemos en una granja y tal y todo ese tema que Eli y Casun Conejo y todo el tema y van a la casa y empiezan un poco pues a la vida esa de tal y reciben una visita inesperada que es cuando certificamos que Tommy está vivo Tommy le dice Abby puede estar por aquí porque tal yo no puedo ir porque Tommy está impedido Tommy está cojo el tema del ojo no ve y está bastante fastidio al hombre la verdad que te da cosa verlo así también porque también nos cuenta como que María se vio un tiempo con María con lo que era su mujer y tal y bueno y Tommy se enfada un poco porque al final Eli le dice que no quiere ir a por ahí porque cree que ya esto se acabó y Eli tiene un problema Eli tiene un problema porque tiene una ansiedad increíble con ese tema y y al final pues acaba por darle un ataque de ansiedad enorme en el granero cuando mete todas las ovejas y y acaba mal Eli acaba mal porque le recuerda un poco la imagen de Dios Eli no puede dormir por la noche esa noche vas a tocar como un con la guitarrita una canción así y se da cuenta de que realmente para ella cerrar todo tiene que ir a apurar ella le dice a Dina que no que tal Dina le dice que no que se quede que no puede ser que tal que esto que lo otro y Eli pues acaba por irse es como un ciclo que tiene que cerrar ahí porque le está pesando psicológicamente y lo vemos en Eli lo vemos en Eli vemos que Eli no está no está realmente feliz Eli vemos que eso le está pesando y bueno cuando llega otra vez esa parte vemos como Avi está en en Santa Clara con Lev ya Lev un poquito más de pelo y vemos como se mete en una casa para ver para contactar con los Luciernas y vemos como los serpientes la apalean y la arrastran está ahí bien ¿no? bueno los tíos aquellos que la cogieron cuando salen justo de la casa que le meten unos palos que son los que se la llevan a Avi sí 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 bueno pues Eli la vemos saliendo de un yate de un barco ahí y tal la vemos sin la pulsera que le regaló Dina cuidado aspecto detalle importante la vemos sin la pulsera que le regaló Dina la que tenía el ojo de Fátima la mano de Fátima que ahí bueno transcurre todo eso llegamos al sitio que es un complejo un hotel ahí matando un montón de enemigos tal y vamos a dar con Avi que es es como un resort es como un resort exacto la playita al lado sí y vemos como Avi que es otra de las imágenes impactantes del juego vemos a Avi que no es Avi es decir en los huesos flaquísima ha perdido mucho músculo destrozada Eli baja a Avi baja a Ale y Avi coja a Ale en brazos y van hacia la parte de la barca que precisamente es el menú del juego del comienzo de la tofón parte 2 y esa es la parte final ya pues ahí sí dilo buenillo que es la la pelea y todo el rollo cuando vemos cuando se llevan a Avi esto por ver para atrás un poquito pero es una pise muy rápido cuando vemos a Avi que la arrastran la vemos un Avi normal ¿no? Avi muy grosa todo ¿vale? y cuando a Avi se refiere que la encuentran la vemos pero deshidratada la vemos aparte que lo notas en la cara los huesos de la cara se notas o sea de verla sana a verla enferma porque estaba enferma realmente porque la habían capturado y la tenían allí apartada ¿vale? y la escena que agravó Javi ahora es que Avi y Eli se terminan por por pelear ¿vale? dice vamos a cerrar ya yo lo comprendí así en plan vamos a cerrar ya esta etapa aquí ¿vale? vamos a dejarlo todo zanjado tú me tienes tú quieres venganza porque naté a tu padre y yo conseguí la mía venga así que vamos a zanjarlo aquí Avi como estaba le hace cara a Eli no quería pelear a Avi no quería pelear pero Eli amenaza a Lef por el cullido y entonces Avi entra y dice venga vamos y es una pasada porque es una pasada de hostias ahí increíble Adi le arranca doteos a Eli de un mordisco en verdad cuidado con eso cuidado con eso que explicaré mi teoría de eso al final y bueno y acaban pues por decir Eli casi ahoga a Avi pero dice un poco mira ya está acabo la deja y dice vete ya y esto se ha acabado se va a Avi con Lef y Eli se queda así como de rodillas ahí un poco sentada pero con las rodillas arriba ahí en el agua la siguiente escena después de esa intensidad de esos nervios vemos como Eli como en la escena la primera que vemos que están en la casa esa en la granja ahí que vemos como Eli lleva un conejo tal vemos como se ve en el fondo de la casa y vemos que la mano de Eli sin estos dos dedos va para la casa y detalle importante Eli tiene la pulsera de Dina puesta es decir seguramente Eli volvió con Dina y como que va a la casa un poco a lo que voy a explicar un poco a despedirse de todo va a la casa ve a la casa obviamente vemos que no hay nada en la casa ni nadie y tal y tal están tus cosas ahí está la guitarra que te regaló yo él y es lo más bonito que me parece el juego porque el juego inicia con esa imagen de la polilla grabada en la guitarra y acaba ahí también y es como llega el último flashback que ese flashback a mí me emocionó muchísimo porque Eli empieza a tocar la guitarra y no puede tocarla bien también porque le faltan dos dedos tan obvio como eso y vemos como está en el Porsche y Joel en el flashback tocando una canción y aparece Eli que justo después de ya sabemos que en la parte 2 Joel le explicó que lo de los luciérnagas era mentira que Eli estaba peleada con Joel que tal que cual y que bueno y que la noche anterior a esa conversación esa misma noche de esa misma conversación fue la escena que ella cuando vemos que Eli y Dina se besan en la fiesta que aquel le dice oías lesbianas no sé qué tal y claro el hijo de puta eres un homófobo que te caga y Joel como que se mete y Eli dice no pero tú no tienes por qué para ser aquí esa conversación que es la última el último flashback ocurre en el Porsche es como en un Porsche así que están los dos fuera que Joel está tocando la guitarra y ve como llegar a él y tienen una conversación que claro tú cuando matan a Joel dicen tío acabaron mal Eli y Joel porque Eli acabó enfadada con Joel pero lo bonito de todo esto es que no acabaron así ¿por qué? porque empiezan a hablar un poco de todo y le dice Eli y a Joel como diciendo un poco para hacer las paces Joel estaba tomando café que es una de las cosas que en la parte uno dice me encantaba el café llevo muchos años sin probarlo y en Jackson pues bebe café pues le dice como Joel de verdad no creo no sé si voy a poder perdonarte pero quiero intentarlo quiero intentarlo como diciendo tío yo sé que al final me he dado cuenta de que tú realmente lo único que querías es salvarme y al final Joel se emociona así a llorar directamente no no dice palabra alguna porque está no está tal y es como que tú te quedas tranquilo al final de decir tío al final acabaron bien Eli quiso perdonarlo a él por eso se sintió tan mal cuando 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 se lo cargaron al final lo que lo que me deja bien de eso es eso que esa última conversación que tuvieron fue un poco para empezar a hacer las pases por parte de él y de él y ya lo último que he dicho gente y ya dejo bonito para los últimos apuntes que te haya que decir y tal es que yo creo que un poco de lo de los dedos va arraigado a que un poco ya cortar ese lazo con Joel para un poco seguir la vida a él es decir Joel fue el que realmente me cuidó el que tal el que me enseñó a tocar la guitarra y yo al no tener esos dedos no puedo tocar la guitarra tal y como él me enseñó y es como que ya es el punto y final a esa relación de oye yo te voy a tener siempre en mi corazón ha sido realmente mi padre pero al yo no poder tocar un poco la guitarra que es como lo que les une a los dos es como que esa unión ya se acabó porque bueno el juego acaba ya por él y poner la guitarra en la ventanita y empieza la canción del final y vemos como se va acercando a la cámara y vemos esa escena de la guitarra grabada esa bolilla ahí y vemos como él camina por por el sendero para irse quién sabe quién sabe a dónde porque no sabemos más porque ahí acaba de las toras partidas pues señores mi último comentario es que el juego es una preciosidad solo hay que ver como dijo Javier al principio los premios que ha ganado vale y ya aunque no haya ganado ya aparte de los premios aparte de tal la historia como como llevo diciendo en todo en todo el vídeo la historia es que te atrapa vale tanto la primera como la segunda para mí que Naughty 2 aquí en este juego puso toda la carne en el asador aunque tiene grandísimos juegos vale Naughty 2 pero aquí puso toda la carne en el asador y se nota que lo hicieron con mucho mimo el juego vale con mucho cariño en las historias tanto de los personajes como artísticamente como todo la banda sonora que te atrapa mucho y va muy bien va muy bien las escenas que ocurren con la música es decir las cinemáticas que ocurren la música le pega muchísimo es como le va al dedo por eso te digo que es como todo que está muy entrelazado todo como que está muy compacto todo por eso es un gran juego vale por eso Javi se lo ha pasado tantas veces 14 el primero y 4 la segunda por eso ven que por eso ven que Javi se nos salga el dedillo tanto que voy a dejar es la última cosa que digo y ya está vale tanto que yo le decía me pasé me pasé esto vale te vas por aquí y por aquí y por aquí está tal y por allá se saben los escenarios de cada de los juegos la escena que hay al balcón que tienes que saltar que tú te quedaste flipando te acuerdas si bueno hay un montón de infectados dentro por eso te digo que es una flipada es una flipada una cosa es decirle y otra cosa es jugar y que Javi esté por los cascos y tú decirle estoy por aquí y dice sí pues mira a tu lado no está esto no está lo otro es una pasada una pasada y nada señores espero que les haya gustado el vídeo que sé que se ha hecho un poquito largo pero la verdad que lo merece lo merece aunque no se lo crean y si no han jugado sé que digo lo mismo a lo mejor con algunas películas que he recomendado o cuando hablamos de películas o cuando hablamos de un montón de cosas que recomendamos que la vean pero si nunca han jugado le daría una gran oportunidad y aunque no le guste aunque sea aunque no le guste pero jueguen aunque se les haga un poco cuesta arriba como ya dije al principio jueguenlo y si es alguien que le gustan las historias de los videojuegos es que te va a atrapar te va a atrapar y no te va a soltar hasta que te lo termine tanto como la parte 1 y la parte 2 y a todo esto muchas gracias por tener tanta paciencia y quedarse aquí hasta el final pues Juanillo hermano un placer realmente verdaderamente un placer ya lo sabes poder hablar de todo esto porque teníamos este video pendiente que no habíamos podido hacer porque quería un poco que también Juanillo le diera esas sensaciones de que a Juanillo le gustan mucho los Final Fantasy y que pusiera por delante de Last of Us que de Final Fantasy dice mucho de lo que le gustó de Last of Us su juego preferido siempre será el Final Fantasy pero que de Last of Us haya conseguido que Juanillo lo ponga por delante es algo increíble al final tantas pesades por mi parte pues fue por buen camino porque al final es lo que le encantó y me agrada eso Juanillo lo dicho hermano ha sido un verdadero placer muchísimas gracias por estar por aquí y barbudos y barbudas pues a ustedes también porque este video seguramente también esté esté por ahí en su canal así que lo oí yo familia un placer y de nuevo Juanillo hermano te dejo que te despidas ahí un verdadero honor gracias Javi por siempre darme la oportunidad de estar aquí con ustedes que siempre me lo paso estupendamente bien y señores como dijo Javi al principio debajo tienen las redes vale pásense por ahí que están muy activos yo no estoy activo la verdad pero ellos están muy activos ahí así que así que pásense y que no se van a arrepentir porque va a haber más vídeos hablando más de juegos y más de cosas de películas y eso es un canal muy completo vale así que no se van a arrepentir suscríbanse y a la campanita vale para que estén atentos a los vídeos chao hasta luego chau 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 chau